Un gaspar Pues vámonos banda Vámonos para irnos Aquí venimos saliendo de la hermosa ciudad de Durango Ahí se armonó la descargada Ahí se armonó la descargada de 41 tambos De pintura De esmalte, de pintura de aceite Ya nomás vamos a esperar el depósito para Para el Huachiculi Fuga Ya que no No consiguieron carro aquí en Durango Aquí les mando el saludo para mi compa Ángel Martínez Que es de aquí de Durango, de la ciudad de Durango Y también cordial saludo para mi compita Ronnie Beltrán Allá a los 20 de Texcoco, Estado de México Y de igual manera para Carlos Galindo Y Sandy Allí en la ciudad de Chicago En la arena americana Ay wey jajaja Dino compa También quiero hacer algo para Lagunas y La Coca Transportes Arriaga El Paso Michoacamba Hay correo alzado Para ellos De igual manera para mi compa Armando Hill Mi compa Armando Hill Allá en los 20 de la Bahía San Francisco, California Ya Aquí ¡Suscríbete al canal! Un saludo para mi compa, Kevin Mendoza Chacón, mi compita Kevin, de la bandida Morrilla, el día de los 20 de la capital de Tarahumara, de la ciudad de Chihuahua, estos son los Pecafiedra. ¡Suscríbete al canal! 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 eso va a caer mucho más y pues ya se la saben un saludo para toda la banda que es de aquí un saludo para todos mis suscriptores y todos mis contactos de las redes sociales ya saben quien soy yo un saludo es el penacho la lengua se ve 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 de llen de Coahuila Vamos a parquearnos Vamos a parquearnos Vamos a parquearnos en lo que estos güeyes consiguen Anda Ay güey Ay güey Chiedo Bueno andamos a esperar A ver a que le seguimos Miren Pues vamos onda Después de casi una hora cae el depósito Pero pues Así es esto Es parte del show Está tocando la Federal Water Que checan los pinches mugrosos va Este ya es el Libramiento banda La carretera libre y la pista Es parte del entronque Ahí les marca el Mazatlán libre Para agarrar el El espinazo va Ahí derecho es la pista Nosotros vamos por la Por la de los pobres Por la libre Vamos por la de los pobres Vamos por la de los pobres Hay marca Mazatlán Ahí por esa salida Vamos por la banca Les voy a sentar Dale güeyes Ay güeyes Ay güeyes Vamos por la de los pobres Vamos por la de los pobres Vamos por la de los pobres Esta es la vendimia Esta es la vendimia Vamos por la de los pobres Y... Que huele a vender Reductor no hay velocidad, no les basta con los baches. Reductor no hay velocidad, no hay velocidad, no hay velocidad, no hay velocidad. Reductor 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 no hay velocidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!